Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carlitos! El amigo de los dementes de la salsa, ¿qué nos tienes preparado por este aniversario que nos acerca? Bueno, estamos preparando algo calladito, no vamos a decir nada todavía, pero se va en una rumba seria de los dementes, muy seria ya en este mes, a más tardar ya se sabe todas las noticias, si Dios quiere. Hoy, tu saludo para los amigos por su segundo año de Mare Alta Un saludo para toda la gente de Mare Alta que está poniendo de callado a gozar acá en La Perla Muchas gracias para todos ¡Va! El amigo Alejandro Alejandro, segundo año de aniversario de Mare Alta Espectacular todo esto, tremendo evento Con la presencia de Alte Corrales, toda la gente, Saceros Aceros Los de Mentes, Matín Gómez Todos presentes acá en el callado Un evento espectacular A uno, la salsa se vive en el callado Tu saludo para los amigos de Picadillo Salsero Saludo para toda la gente de Picadillo Salsero La salsa para arriba, toda la vida ¡Carlitos! De Mare Alta, con lo mejor de la salsa ¡A ver! ¡Va! ¡Venga, venga! El señor Macario ¡Va! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video